Bueno, la verdad que tiene mucho valor. Hemos sacado cuatro partidos muy importantes en casa. Lástima el último partido contra la Virtus que se nos escapó en los minutos finales contra un gran rival que lo está haciendo muy bien todo el año. Y nada, tenemos que seguir en esa misma línea. Sí, la verdad que la gente para nosotros es muy importante y lo estamos demostrando. Les echaremos de menos. Vamos a intentar sacar estos partidos ahora fuera de casa que son muy exigentes para hacer valer estos que hemos ganado aquí en casa con el apoyo de nuestra gente. Y los echaremos de menos, pero bueno, sabemos que en el nuevo año vendrán grandes noches con ellos. Bueno, vienen ahora partidos muy exigentes fuera de casa. Barcelona primero en ACB el domingo fuera de casa y luego contra Maccabi en Belgrado y contra EFES en Turquía. Tres partidos muy complicados que vamos a intentarle sacar uno a uno poco a poco con trabajo y con paciencia sabiendo que son muy difíciles y que nos jugamos mucho sobre todo este primer partido para la Copa del Rey. Bueno, pues como bien dice Dusko, hay que trabajar mucho en defensa, ser muy consistentes y defender bien esos rebotes defensivos para no conceder segundas oportunidades y poder correr. Y bueno, desde la defensa, pues tener nuestras opciones y competir esos 40 minutos para tener al final del partido nuestras opciones y poder intentar competir por ganar. Sí, esa era la idea, depender de nosotros mismos. Es verdad que son tres rivales muy complicados. Tenemos Barcelona fuera, Girona fuera y Madrid en casa. Pero bueno, vamos a intentar ir partido a partido, sacar primero el partido del Barça, que va a ser muy complicado y luego ya pensar en los demás que vienen. Dependemos de nosotros mismos que es lo que queríamos, así que contentos por eso. Dependemos de nosotros mismos que nos siguen.